Ha variado esa mayoría, que supongo que, no sé, Mario, eso es ley, es reglamento... Es reglamento de la Cámara. Es reglamento, es una resolución que depende del reglamento de la Cámara, por lo tanto, se aprueba en la mesa del Congreso de los Diputados. Sí, en la mesa. Y con la mayoría actual... Por aprobación, por mayoría, ¿no? Sí, sí, sí. Mayoría es simple. Quizá lo que hay que aprender de esto es que esas cosas no hay que dejarlas en mano de un reglamento y de una mesa. Sí. Y eso es, a lo mejor, lo que hay que aprender para acarar al futuro y, a lo mejor, hasta se ve dentro de unos días una proposición de ley o algo para variar esto, porque, claro, es que dentro de la Comisión de Secretos Oficiales, efectivamente, si lo hubieran hecho en otras circunstancias, porque, a lo mejor, eso a veces ha servido para tapar basura de los que pactaban eso, porque, a lo mejor, también en su día servía para eso, el tema del GAL, el tema de no sé qué, el tema de los Puyol, el tema de... Ya sabemos, ¿no? Los que han apoyado siempre a los gobiernos de turno. Si se hubiera hecho en otra circunstancia, pues, a lo mejor, hasta la ciudadanía lo hubiéramos entendido, ¿no? Dice, oye, pues, vamos, ¿no? Pero, coño, es que lo han hecho justo cuando estos golfos se quejan de que les han espiado, pero, ¿cómo, coño, no os van a espiar? Si queréis destruir España, joder. O sea, me espían a mí, porque yo sé que estoy espiado y soy un mindundi, ¿eh? ¿No os van a espiar a vosotros? Pero si es que han sido juzgados por sedición y por malversación. No, no, pero... Dejamos de que veamos la explicación de Meritxell Batet y expliquemos qué gente ha entrado, donde están cobijados precisamente...